En el mundo existen 40 millones de personas que experimentan trastorno afectivo bipolar. De estos aparecen más o menos los síntomas entre los 15 y los 35 años y aunque se desconoce una causa exacta, sabemos que existe un componente familiar muy importante y que además algunos estresores, tanto físicos como emocionales, pueden desencadenar los episodios. Quédate en este video para saber más sobre el trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Estos episodios deben durar al menos una semana. Recordemos que esto tiene que ser constante y no son solamente los subes y bajas emocionales. Primero que nada tenemos que identificar cómo funcionaba previamente la persona, cómo era su carácter, cómo se sentía en general. Cuando va a experimentar un episodio maníaco se va a sentir anormalmente feliz. Además van a sentirse llenos de energía, van a querer hacer muchas actividades y además de eso no se van a cansar. No importa que hagan muchas cosas en el día, se van a sentir llenos de energía a pesar de todo lo que hagan. En algunos casos también se pueden presentar con irritabilidad. Con cosas muy pequeñas se pueden poner muy enojados, muy irritables e incluso en algunos casos más graves responder de manera agresiva. Otro de los síntomas de los que tenemos que estar al pendiente van a ser el sueño. El sueño es muy importante. Existe algo que se llama disminución de la necesidad de sueño. Es decir, duermen poco o incluso no duermen absolutamente nada en toda la noche, pero se van a sentir llenos de energía al día siguiente. Van a sentir los pensamientos muy acelerados y eso va a hacer que estén mucho más habladores de lo habitual y que empiecen a relacionarse, por ejemplo, con personas desconocidas o que empiecen a ampliar su círculo social o a interactuar con personas que ni siquiera conocen. También vamos a tener algo que se llama aumento de la actividad intencionada. Van a empezar a generar muchas otras actividades de las que tal vez ni siquiera estaban planeando antes del episodio. Y finalmente se pueden meter en actividades de riesgo, por ejemplo, compras excesivas, viajes inesperados, andar en motocicleta cuando antes no lo hacían, aventarse del paracaídas, cosas que normalmente por la personalidad que tenían estas personas no lo hacían antes y ahora empiezan a entrar a todas estas conductas de riesgo. Episodio depresivo en el trastorno bipolar. Estos episodios deben de durar al menos dos semanas. Durante estas dos semanas lo que van a experimentar las personas van a ser una sensación anormal de tristeza o pérdida de placer en mis actividades. Es decir, cosas que antes disfrutaba como comer, salir al parque, ver a los amigos, se empiezan a dejar de disfrutar y empiezo a dejar de hacer esas actividades. Puedo sentirme anormalmente fatigado, con problemas para concentrarme, o puedo empezar a cansarme muy fácilmente. También puedo llegar a tener problemas con el sueño y con el apetito. Puede ser que me dé muchísimo sueño durante el día o que de plano no esté durmiendo nada, pero a diferencia de los episodios maníacos, aquí sí me voy a sentir cansado al día siguiente. En el caso del apetito, puede ser que de repente me dé muchísima hambre y quiera estar comiendo todo el día a cualquier hora o estar picando cosas, o que de plano se me quite el hambre y que pueda pasar incluso algunos días sin probar ningún alimento. Durante estos episodios puedo tener sensación de mucha culpa, ideas de minusvalía, o incluso en casos muy graves, empezar a tener ideas de muerte. Si es solo un trastorno depresivo, solamente se van a sentir esa sensación de tristeza, culpa, minusvalía, ideas de muerte. En el caso del trastorno bipolar, vamos a ir pasando de un episodio a otro. Pueden ir brincando de uno a otro, se pueden ir presentando varios episodios maníacos y de repente un depresivo, o ir alternando uno y uno, dependiendo de cada uno de los pacientes. Una vez que identifico que tal vez estoy pasando por estos síntomas del trastorno bipolar, es muy importante acudir a un especialista. ¿Por qué? Porque el trastorno bipolar es tratable. Dependiendo de la combinación de episodios que estoy teniendo, su especialista va a elegir el tratamiento adecuado para ustedes y esto les va a permitir tener una excelente calidad de vida. Vamos a necesitar también hacer algunas cosas para evitar las recaídas. Conocer perfectamente los síntomas, poder identificarlos a tiempo por si se necesita hacer algún ajuste en el tratamiento. Tener una persona de confianza que también puede estar al pendiente de cuando exista un cambio en mis actividades normales y que me ayude a identificar tal vez cuando yo no puedo hacerlo, que estoy pasando por un episodio. Tener un estilo de vida saludable, dormir muy bien, hay que evitar el uso de alcohol y de sustancias y hay que ser capaces de identificar los desencadenantes que me van a llevar a alguno de los episodios. Espero que toda esta información en el video les haya sido de mucha utilidad para ustedes. Compártanla con todos sus conocidos y recuerden que no hay salud sin salud mental. Compártanla con todos sus conocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!